Y precisamente a partir del día de mañana 23 hay una huelga nacional de medida de todos los profesionales de salud por el incumplimiento de las actas firmadas en el 2017 y está violando la ley de presupuesto donde establece el último tramo, cuarto tramo del aumento salarial, donde este aumento salarial ya debe cumplirse. No hay necesidad de alterar ni modificar un presupuesto porque lo tiene. Entonces esa es la razón por qué a nivel profesional, más de 2.000 profesionales a nivel regional se está la huelga nacional indefinida a partir del día de mañana. El objetivo es que sus salarios alcancen el 80% del que reciben los médicos a nivel nacional. Eso fue el acuerdo del pacto que se dio en el 2017 donde se firmó el acta que en forma progresiva debería cumplirse al 80% del cuarto tramo. Lo que equivale pues que nosotros en su momento, esto ha venido después de un proceso, de una lucha, de reuniones, de negociaciones a nivel nacional. Este tramo tiene que cumplirse al 100%. El primer nivel debería recibir 1.075, pero el ministro ha reajustado todo eso a 780. En el primer nivel, que es lo más difícil que tenemos que completar ese marco legal, que son el 100%. Ahora, este recorte se ha dado porque el presupuesto que ustedes tenían ya destinado justamente para cumplir con este tramo, este cuarto tramo, ha sido destinado para otros colegas. El cuarto tramo está ya establecido por ley, en la ley de presupuesto. Pero el ministro ha modificado este dispositivo, ha modificado la ley para darle a un grupo de trabajadores. No estamos en contra del aumento de los trabajadores, pero eso se hace gestión. El ministro tenía esa brecha económica, tenía que hacer la gestión conjuntamente con los dirigentes. Pero no lo hizo, simplemente lo más fácil, cogió de lo que tenía y nos ha afectado a un promedio de entre 300 o 400 soles. La diferencia que existe de este recorte de presupuesto. Ahora, ustedes están contra el tiempo porque eso debió suceder hacia finales de octubre. Es que esta negociación, nosotros estaremos conscientes de que se iba a cumplir el presupuesto. Porque hay una ley. Ahí no hay otra cosa que hacer cumplir la ley. Y nosotros hemos estado confiados, pero el señor ministro irresponsablemente vino y hizo ese recorte. En esta oportunidad, a nivel profesional, a nivel regional, se acordó de que no vamos a descuidar la atención de nuestros pacientes. Porque tampoco sería justo. Por una arbitrariedad del ministro, nuestros pacientes también se vean afectados. Vamos a asegurar y vamos a hacer las atenciones. Entonces, en todos los niveles vamos a buscar las estrategias para que nuestros pacientes sean atendidos. Por la situación actual del Perú, ¿usted cree que es viable este presupuesto, este aumento para ustedes? No, que la situación en este aumento ya está establecida. O sea, la ley de presupuestos ya lo tiene establecido. ¡Huelga nacional! ¡Ministro cumple el acta! ¡Huelga nacional! ¡Ministro cumple el acta! ¡Ministro cumple el acta! ¡Ministro cumple el acta! Gracias.